Se enfría el motor. No hay que parar porque se enfría el motor. ¿Qué pasa, Nacho? Valeriano, Dimoni, Manuelito y Verdejo por allí. Ahí están las bicis de Nacho, la bici del Dimoni, Manuelito que ya la conocéis. Aquí tenemos a Valeriano, mi bici y la de Valeriano. Así que nada, empezamos una rutica variopinta. Así que nada, estamos en el Tropic y salimos ya para allá. Venga, chao. La cima del Pico del Águila. Mirad, ahí estamos. Ahora seguramente cojamos la World Cup, la senda que hay aquí a la izquierda. Y a ver dónde nos lleva más Valeriano. Venga, empezamos con la senda. Vale. Ha dicho que vamos a empezarla desde arriba. O sea, esa trazada no la sé. Vamos a ver. Venga. Venga. Esta. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Ah, pues. Sí. Esto es para nosotros de nuevo. Venga. Vale. Vamos a dejar metros. Venga. Ah, pues. Ah, pues. Vaya polvorín. Está feo Vamos Madre mía como está Cuidado aquí ¿Cómo está, loco? Menos polvorín Flipas Con los pies por fuera Bueno, con los No, con uno ¿Qué pasa por ahí? La Virgen ¿Qué ha pasado, Valeriano? Madre mía Qué fea se ha puesto Estamos parados Estamos parados Cuasi res Venga ¿Cómo se ríe el maricón de Teo? Venga Bájate, Manolito Bájate porque te la ¡Mau! ¿Cómo se ha reventado esto, tío? De la lluvia Se reventó Se reventó ¿La? Ah, las motos de enduro Yo creía que había sido de la lluvia Yepa, yepa Hostias Se me ha quedado Ahora Hostia, el pedal Hostia, el pedal Se me había quedado ahí atascado en la piedra Qué cabrón Cómo se ríe Está mucho peor Pero mucho, mucho peor Muchísimo peor Han escargado todo Mira, mira, mira Voy a tirar Aquí no estamos muy bien No, no, si es que Vale, otro más Como mola, eh Preciosa Preciosa Pum Y avisar Nacho, es bonita, eh Sí, preciosa ¿Te ha gustado o no? Madre mía A pata toda Me han subido motos de enduro Y han descarnado todo No os preocupéis Qué bonita, eh, Nacho Que ya vendréis a comer, ya Como veis Un poquito de montanteo A pasar esas piedras Y ya Venga Vamos, va Tírale Venga ¿Tiras tú, verdad? Tira, tira Sí, sí Por eso te digo Luego me van chuchando a mí Vale Vamos, ahí Que hay Ah, pues Bien, cuidado Valeriano Vaya sendita Vaya tela ¿Qué hay aquí? Buah Bien Bien ¿Qué pasa? ¿Qué dices, loco? Mamma mía Ese pequeñito Hostia Ya se ha colocado para Que me han desequilibrado El amor al monte es muy grande Espera, que ya vamos para ahí Alguna marchará Poca broma Como Vaya tela Bueno, pero coge En verdad Sí que Sí que se coge Ya cada rueda Yo porque voy Mal frenando Con el delante Que lo llevo mal Pero bueno Vaya, vaya, vaya Bueno Y por ahí te llevo Andando Guaya tela Guaya tela Epay Que me voy Contra las piedras Venga Seguimos Guaya tela La de bolos Que hay Por aquí Uh Bien Vale Están todas las piedras sueltas Madre mía No han atado ni una piedra ¿Esto qué es? A la baja Madre mía Yo me salió por fuera Y todo Esto Madre mía No he notado He notado De hostias Guaya tela Estoy renovando camisetas ya Sí Ya sabéis Que por aquí No hay que volver No, no, no Venga Seguimos Ya Por lo que dice Valeriano Ya se ha terminado la senda Ya salimos al camino Y yo Eso digo yo ¿Dónde vas? Que barbaridad Ya estamos Madre mía Hoy el flow Nos lo hemos dejado En casa durmiendo Para allá y a la derecha En casa durmiendo Pequeñita Vaya tela Venga Vamos para arriba Ahí lo tenéis Pino madre Ahí Y nosotros continuamos Para nada que era Me hace falta Mi el aje Me está volviendo loco Ah va Pues cada vez que oigo el pipipipi Digo a mi bici le pasa algo Jejeje No sé yo Venga va Madre mía Venga Venga Esto es rápida Hostia como se ha entugado Ahí Esta senda no la había hecho Yo nunca Esta de hoy parece La más fácil Por lo menos parece Jeje Voy a pasar por ahí Buenísima Los zarzales en las manos Y subidita Hostia me ha pegado una piedra En el tobillo Oh Oh Llega ya ahí Uy 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 Parecía la más limpia del día Pero No lo sé yo Si he hablado Demasiado rápido Jeje Uy 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 Aquí se hay ¡Momo mía! ¡Mega vendenas! ¡Qué escalones! ¡Qué escalones! ¡Baa! ¡Baa! Seguimos Seguimos ¡Baa! 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 Se lavan las ruedas. Escalón no es nada. Seguimos en nada. Estos tíos ya no saben qué excusa poner para no coger un escalón. Bien. Me ha visto la lanzadita, eh, Pedro. Me ha visto bien la lanzada ahí. Ha acumulado rápido. Fuente de Barraig. Nada, nos vamos. Y ahora, a por otra senda. ¿Qué no hacemos Barraig? A ver qué se inventa Valerian. ¿Sí? Con el flow que llevo. Llevo un flow impresionante Dimoni. Flow guazo. Flow guazo guaposas. Venga, vamos para abajo. La falaguera se llama esta. ¿Falaguera? Piedras por el medio de ahí, eh. Sí. Piedras hay. Y polvo también porque no veo nada. Madre mía. De aquí ya me han puesto los pies y yo los pies. Ahí va. Ahí va. Vamos pa. Adelante, a ver. Cerradita está, eh. ¿Dónde vas? No lo sé. Estaba mirando hasta allá y iba para allá. Estaba mirando para abajo. Hostia. Hostia, teo. Hostia, teo. Hostia, teo. Madre. Madre. Ay, 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 ay. ¿Qué hay ahí? Yo que sé. Yo que sé. Estos han parado su vida. Sí, ¿verdad? Y yo ya aquí ya no soy capaz de arrancarlo. Vamos a ver si yo puedo. A ver si soy capaz. Sí. Madre mía, pues no hay aquí ramas. Que hay de todo. La verdad es que bonito es. Guau. Hostia, se parte el pecho, Manuelito. Guau. Aquí. Suéltale. Me ha cogido una... Hostia. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué no va a la bici? Cojones que no. Vale, la bici no sé cómo está, pero ahí está. Ni para adelante ni para atrás. Hostias. Venga. Vamos. Una, dos y tres. Vamos por abajo ya. Hola. Ah, pues. Venga, venga, venga. Bien. Bien. Buena. está muy bien está muy bien aunque está un poco fea pero vamos, ha mejorado el árbol limpio la cabeza de milagro por aquí madre mía por aquí ya no viene ni el apuntador porque esto está súper súper cerrado pero bueno si no te llevan a estos sitios sí que es verdad que no los encuentras en la vida está chula está chula está muy bien cuando vas a tener que corroja ya los pasos más peligrosos te sale redonda vamos tranquilos detrás claro hemos salido de falaguera justamente y empezamos todo ganes venga vamos a continuar venga venga cuidado 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 Si quieres descansar, hombre, me queda no sepa Hola, buenas, gracias Felipe, ¿cómo nos paras aquí? Vale Paramos, paramos, paramos Eh, los radios, los radios, Teo Teo, deja pasar Cuidado, Nacho, deja pasar Pasa, pasa, tranquila Pasa Venga, continuamos Sí Ahí vamos A ver qué pasa por ahí Voy a quitar el turbo a esto Ah, pues Ah, pues, te pega eso en el pie Y te pone guapo Y te pone guapo A ver, aquí Tanchadita Ahí, ahí Bueno ¿Qué pasa que te va riendo? Va el tío partiendo desde el pecho todo el rato Qué polsaguera Buenísimo Senta guapa esta, eh Sí, sí Senta guapa y asequible para todos Uno más rápido, otro más despacio Pero se hace todo ¿Dónde vas? Madre Se ha frenado un poco y ya está En vez de correr, se aguanta un poco más la bici Y ya está Qué guapo Vamos Ay, perdón, gracias No me daba tiempo a frenar Pero bueno, estaba el en el apartado Por lo tanto, continuamos Vamos Mira que te gustan los cañaverales Buena Buena Venga, seguimos para arriba Ya hemos acabado la ruta Y aquí tenemos a la tropa Montando las batallitas del día Esperemos que os guste el vídeo Compartir Darle al like Y nada Adiós Chao Vale